Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp en el marco de la conmemoración del 26 de junio. Día Internacional de las Nacionales Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura, se llevará a cabo el Panel, Paraguay y la Prevención de la Tortura, E-meñana, a las 9, en el Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos, Chile en Egrado 1072, Manduviray Jejui. El Panel es organizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, MNP, la Fundación Celestina Pérez de Almada y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, con la participación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODHUPY. Se expondrá sobre la situación actual del Estado paraguayo y la prevención de la tortura, las acciones desarrolladas desde la sociedad civil y se dará a conocer el mensaje del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Derecho Internacional El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, evoca la fecha en que, en 1987, entró en vigencia la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El uso de la tortura está absolutamente prohibido por el derecho internacional, en todo momento y en cualquier circunstancia. El mecanismo de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, MNP, creado por Ley N4, 288 sobre 11, tiene el fin de prevenir prácticas o situaciones que puedan ser propicias, faciliten o puedan derivar en torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia personas privadas de libertad o en situación de encierro o custodio. Punto.